Big Quinceañeras 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 Que la pases bien hermoso con tus compañeros, tus amistades, toda tu familia. Y que sean muchos triunfos para ti. Que es lo que te deseamos todos y que Dios te bendiga. Y que tengas muchos hechos como los has tenido. Hija, estoy feliz. Tu felicidad es la mía. Este es el sueño que tanto hemos esperado y uno de los tantos que vas a cumplir. Te amo, hija, te amo. Y tú eres el motor de mi vida. Lo que yo anhelo es que vueles muy alto, Dani. Vueles lo más alto que tú puedas y cumpla tus metas. O sea, todo lo que tengas planeado, hija, lo cumplas. Que Dios está con nosotros y siempre yo voy a estar contigo, hija, te amo. Que Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!